En esta cápsula quiero profundizar un poco más en algunos de los aspectos que hemos abordado en cápsulas anteriores cuando hablamos de la libertad como no dominación. El republicano, no estoy pensando en Petit, especialmente en su libro Republicanismo, incide mucho en conceptos como la esclavitud laboral, en la asociación de dominio que hay en el mercado laboral, en el asociación de dominio que pudiera haber, por ejemplo, en el ámbito cuando hay muchos parados y el patrón es el único que puede contratar, o bien en el caso de la dominación en el ámbito doméstico. Que es otro ámbito también en el que hay una supuesta situación de dominio. Lo primero que quiero manifestar es que en ambos casos la determinación de dominio o no dominio siempre corresponde a una tercera parte desde fuera. Creo que aquí el republicano comete un error derivado del objetivismo, como cometen buena parte de los defensores de la llamada economía del bienestar. Esto es, una parte tercera puede juzgar en una relación de otras dos partes que deciden voluntariamente estar juntas, puede decidir que una de ellas se está ganando a costa de la otra. Digo, bajo ningún concepto esto se puede saber. Esto es una comparación intrasubjetiva de utilidades. Es decir, el observador, incluso si este observador es colectivo, sea una asamblea, sea un órgano del Estado, no puede, no tiene información ni sabe cuál de las dos partes está ganando en una relación. Solo desde fuera ve y proyecta sus valores y sus instintos cara a esa relación. Otra forma de información no tiene. Entonces, por ejemplo, si ve un trabajador y un patrón, piensa que el patrón siempre está mejor. Y si hay mucha oferta de patrones, perdón, mucha oferta de trabajadores y poca de patrones, piensa que unas partes está situación de dominio para otras. Para mí eso no vale. No es un concepto que lamentablemente para los republicanos no comparto. Comparto porque siento que una relación libre, no dominada por la fuerza física, en la cual no hay una relación de esclavitud y cualquiera de las partes puede libremente disolver el vínculo, no es una relación de explotación. Por un principio de preferencia revelada, si dos personas están juntas, cooperando, será porque a las dos partes, primero, les conviene, segundo, porque ninguna de las dos partes encontró nada mejor. La idea de que una parte puede dominar a la otra es un prejuicio a priori. Lo primero que quería preguntar es, si no estuviera ese patrón ahí a contratar a ese trabajador, ¿estaría el trabajador mejor o estaría peor? Si no estuviera allí a contratarlo. Entonces digo, ¿dónde está el dominio? ¿Dónde está el abuso? ¿Dónde está la situación? La situación de abuso no, simplemente cambia las circunstancias, incluso económicamente puede ser positivo, o con situación de competencia, bajen los salarios, porque de esa forma es la única forma que el patrón puede contratar a más trabajadores y remediar, en cierta forma, el paro. Si sigo contratando a los trabajadores al presidente, sí que genero paro. Si puedo bajarlos, por lo menos puedo emplearlos a todos, en cierta medida, puedo conseguir que todos ellos se coloquen. Lo que no acabo de ver, aún quitando el aspecto económico, es dónde está el dominio. Supongo que el obrero preguntaría a todos los patrones de la zona. Si iba con ese, es porque fue el único que le hizo caso, y desde luego, de todos los patrones que hay, fue el que mejor lo trató. No encontró ninguno que lo tratara mejor, no sé por qué hay dominio en ese aspecto, donde desde fuera se ve el dominio. Desde nuestro punto de vista liberal, el dominio solo se da cuando hay fuerza, cuando hay agresión, cuando hay imposibilidad de que una de las partes se pueda marchar de la relación. Si una de las partes se pueda marchar de la relación, no hay abuso ninguno. Si se aplicaran las leyes no republicanas a este tipo de normas, lo que conseguiríamos es que el patrón simplemente no contratase a nadie. Porque hay una idea también de que el patrón tiene necesidad de contratar a las personas. La necesidad de contratar a unas personas es a un precio, no es a cualquier precio. Y después otro aspecto muy importante, que yo le veo al republicano, que solo ve la mitad de la relación. Esto es, solo ve una de las partes, la que él considera, supuestamente objetivamente, que no es así, como más débil, y digamos que fuerza o domina a la otra parte a contratar las condiciones que el republicano decide. Si me explico, supongamos que la asamblea republicana o la asamblea deliberante decide que el trabajo, que el trabajador vale 100 quetzales. Supongamos que el mercado marca 80. Entonces el Estado forzaría a una de las partes a pagarle a la otra 100 quetzales, pero lo forzaría. No es una cosa, cuando de otra forma podría llegar a un acuerdo libre entre ellas con 80 quetzales, pero es obligar a una parte a pagar un precio que él no quiere por la otra parte. La relación de dominio se transferiría de una parte a la otra. En este caso, la comunidad coercionaría esa parte más fuerte para obligar a la otra. Es decir, es el viejo error que ha derivado históricamente en cantidades enormes de paro, de que las cosas o las relaciones tienen una especie de precio justo. Precio justo que viene determinado, no se sabe por quién, por un supuesto legislador, por una deliberación. O sea, la asamblea deliberante decide cuánto otra persona le tiene que pagar a otra persona, no cuando lo tengo que pagar yo, sino cuando otra persona tiene que pagar a otra persona. Es decir, eso me parece muy injusto, porque a mí me parecería justo si la asamblea deliberante también se obligase a sí misma, es decir, cada persona a pagar ese bien, pero lo que estamos haciendo esa asamblea o ese organismo es obligar a esa persona empresaria a pagar lo que la asamblea entiende a otra persona. Estamos cambiando una supuesta relación de dominación ficticia por una relación de dominación real de una parte, la asamblea, sobre un individuo concreto. Y, desde luego, también se ve este fenómeno en ámbitos no catalácticos. El ámbito cataláctico son los ámbitos donde hay precios de mercado, donde hay relaciones de mercado, donde puedes establecer precios a través del cálculo monetario. Pero relaciones, supuestamente objetivas de dominación, que se dan, por ejemplo, en el ámbito doméstico. Obviamente, en el ámbito doméstico puede haber agresión, y un liberal siempre tiene radicalmente que condenar la agresión física, la agresión que implica, pues, restringe la libertad de movimientos, la agresión, incluso, pues, en unos casos, pues, daños mayores, presiones severas o incluso la muerte, como por desgracia, pasa en muchos países del mundo. Obviamente, eso es condenable, pero ahí hay violencia, hay agresión, ahí hay interferencia. El debate republicano se plantea en otros términos. El debate republicano no está planteándose solo eso, de la agresión, que ahí, obviamente, estamos todos de acuerdo, que la agresión no debe ser permitida. Ahora, estamos partiendo del base de que hay relaciones en las cuales no hay violencia, pero, supuestamente, para el republicano son asimétricas. Y hablar del dominio, por ejemplo, del marido sobre la mujer, en el ámbito doméstico, del novio sobre la novia, en el ámbito total. Yo, en ese mismo caso que antes, si dos personas están libremente, sin usar violencia juntas, será porque a ambas partes les conviene. Desde el momento en que hay amenaza, agresión, sí que entiendo que se debe intervenir. Mientras, no, mientras las personas estén libres y no se quejen, y no haya una agresión, se quejen o no intenten romper con esa relación y les sea impedido. Pues yo no veo dónde está el dominio en esas partes. Es decir, en una relación, ¿quién manda? Y a lo mejor no se puede saber quién manda ni quién gana. Yo creo que si una relación, también, de corte matrimonial o de corte afectuoso, o una relación de amigos, están juntos, será porque ni él encontró nada mejor, ni ella encontró nada mejor. No encontró ninguno de los dos nada mejor. Entonces, ¿cómo podemos decir que eso funciona? Es decir, las parejas, las relaciones humanas son relaciones enormemente complejas. Son relaciones, como decimos nosotros, praxeológicas, no cataláticas. Hay múltiples factores que nos llevan a la asociación. Es decir, yo a lo mejor puedo estar dominado, puedo estar cumpliendo la decisión arbitraria de mi esposa, de mi novia o de mi hermana, de quien sea, porque yo, a mí me conviene. Prefiero que me domine esa persona porque me trae una serie de ventajas, por muchos factores, porque me agrada su compañía, porque es muy inteligente, porque es muy guapa, porque tiene mucho dinero, porque es muy agradable en el trato, porque cocina muy bien, por los factores que yo entiendo que son, en cada persona, subjetivos, a estar no dominado por una persona que me agrade menos. Si imponemos reglas de conductas de este estilo, por ejemplo, que a mí, yo a lo mejor estoy dominado y a lo mejor a mi potencial cónyuge le gusta que esté dominado y la condición por la que está conmigo es que yo le hago todos los recados, la transporto a donde quiera, etc. Si evita, por ejemplo, mi dominación, igual rompe conmigo. Yo no quiero que rompa conmigo. Prefiero estar con ella dominado a estar sin ella, libre. Es decir, eso, como las razones del corazón o las razones de la mente son muy complejas, yo creo que el poder político no debe inmiscuirse nunca en relaciones personales mutuamente consentidas. Cada persona sabe su propio bien, las razones de su propio bienestar y no tiene que venir ningún ente desde fuera que no conoce relación a determinar lo que está bien y lo que está mal. Sé que puede parecer radical y que puede ser discutido, pero yo creo que es un principio de no intervención, que tiene relación con lo que dijimos en una cárcel anterior, de que no tenemos que estar vigilantes con todo. Hay que estar vigilantes normalmente la propia persona de sí misma. Otro concepto que es muy usado o que es muy atractivo de la filosofía republicana es el concepto de participación política y de liberación. El republicano o la filosofía republicana entiende como muy positivo la participación de la población en la toma de decisiones políticas. Y no solo participación en el sentido de que vote regularmente cuando hay unas elecciones o haya un referéndum, sino que se implique, de una forma u otra, en la toma de decisiones. Entonces, gustan mucho de las asambleas, gustan mucho ahora que la tecnología lo permite la democracia electrónica, gustan mucho de jurados de participación ciudadana y han desarrollado muchas prácticas derivadas a la consulta o a la participación de los ciudadanos en la vida política y en la determinación de las llamadas elecciones sociales. Es decir, le gusta mucho la democracia, le gusta mucho la participación, le gusta mucho la involucración del pueblo en el gobierno. Aparte, lo que vimos antes, que es muy difícil olvidar que el gobierno es siempre una minoría y normalmente es una minoría que se impone al resto, creo que es otro lavado de cara de la filosofía republicana del gobierno, es decir, que el gobierno al final resultaría como una especie de representante de la voluntad del pueblo participante, olvida muchas otras cosas. Primero, a un liberal no le interesa tanto la participación como los derechos. positivos. Un liberal, por ejemplo, puede ser muy democrático, muy enriquecedor deliberar sobre si una mujer o las mujeres, como en los debates que hay en unos países, por ejemplo, de Medio Oriente, tienen que llevar velo o no. Un liberal diría que yo no tengo por qué llevar velo, es decir, tengo derecho a ir vestido como quiera, sí o no. El republicano dice, no, para él sería bueno que participáramos todos allí a deliberar sobre cómo tienen que ir vestidas otras personas. Yo personalmente no acabo de ver tan normal que yo tenga derecho a decir... ¿Quién dice eso? Digo, si tengo derecho a regular las relaciones sexuales de otras personas, si tengo derecho a regular otras personas qué es lo que pueden consumir, qué es lo que pueden ver, qué es lo que pueden leer, qué es lo que pueden decir. No acabo de ver yo el debate, porque eso es... La participación y la democracia, como la plantea en general, no tienen límites, porque no establecen ningún límite a los puntos que democráticamente se pueden tocar. Es decir, no hay ningún límite que diga, no, yo no puedo hablar o votar sobre la vestimenta de las personas. Vemos que en muchos países del mundo se vota sobre la vestimenta de las personas, recientemente en Turquía, en otros países sobre el matrimonio gay, en otros países sobre el tráfico de drogas. Está siempre votando sobre cosas que a lo mejor no te afectan. Y no hay ningún límite, porque tampoco hay límite, por ejemplo, a la intervención en el ámbito económico. Esto es deliberar cuál debe ser el salario que otras personas le paguen a otro trabajador. Pero todo el mundo se entiende que tiene derecho a decidir cuánto debe cobrar un trabajador. Esto es cuánto otras personas le tienen que pagar a otras personas. No las dos personas que están involucradas, sino yo en el medio opinando de ese tipo de cosas. Es decir, potencialmente es muy disruptivo porque al final puede llevar a la politización de la sociedad. El liberalismo clásico habla de derechos. Simplemente yo tengo derecho a hacer mi vida en persona lo que quiera, mientras no interfiera con los demás. Y tengo una serie de derechos, básicamente, de corte negativo, que no me agreden, no me encarcelen, no me impidan moverme, no me impidan desplazarme, etc. Son derechos de corte negativo. No, ellos dicen no. Todo puede ser discutido, todo puede ser potencialmente democrático, incluso los límites a la democracia pueden ser democráticamente criminales. Es decir, la democracia en ese aspecto, la democracia participativa, no tiene ningún límite. Porque puede participativamente decir, pues no, pues la libertad de expresión puede abolirse como tal libertad simplemente porque así lo decidimos democráticamente. Es decir, no hay ningún derecho respetado. Para un liberal lo importante son los derechos. Es más, un liberal cuanto menos se discuente, cuanto menos cosas hay que discutir, mejor. Porque al final lleva a la politización de la sociedad. Cosas, por ejemplo, como la sociedad liberal son libres y no llevan a conflicto. Por ejemplo, qué podemos o debemos comer o cómo podemos vestir en otras sociedades, precisamente por politizarlas, lleva a graves enfrentamientos entre personas. Debates sobre el velo, debates sobre el consumo o no de drogas, o la prohibición o no de fumar, o la prohibición o no de cosas. Llevan a cosas que son, repito, que con un buen sistema de propiedades y un sistema de derechos estarían despolitizados, cada uno haría su vida, cada uno no entraría en un conflicto. En una sociedad muy participativa, en una sociedad en la cual todo se discute, todo se vota, todo se convierte potencialmente en una posibilidad de conflicto, en la posibilidad de establecer bandos entre las personas, enfrentamientos entre las personas y discusiones entre las personas. Porque muchas personas dicen quiénes son los demás para votar o para discutir sobre cosas que solo a mí me conciernen. Al establecer la sociedad como el ente supremo y todo, los demás deciden quién puede educar a mis hijos, en qué hay que educarlos y cuál es el contenido de la educación, qué es lo que puedo hacer, cómo tengo que vivir, cómo puedo trabajar, qué requisitos tengo que hacer para moverlo, todo está sujeto de liberación. Por un lado, lo que se ve como muy positivo, puede ser muy positivo en algunos ámbitos concretos, que pudiera ser, si existe alguno, en los que sea necesaria la discusión o una elección colectiva. Pero la mayor parte de los casos, las decisiones solo afectan a individuos y la decisión colectiva no debería incorporarse ahí. Digo que al final, potencialmente tienen un riesgo de desgregar a la sociedad en continuas luchas. Pero después ya el propio procedimiento de toma de decisiones con democracia participativa, con deliberación o con participación. Primero, está presuponiendo que todos los individuos son iguales, en el sentido, que todos los individuos tienen igual tiempo para pasar toda una mañana o todo un tiempo deliberando sobre uno o no, sobre un sin número de aspectos. En principio, como todo potencialmente puede ser discutido, podemos pasar mañanas enteras discutiendo sobre todo tipo de temas. Y al final, ¿quién puede pasar toda una mañana deliberando y discutiendo? Mañana no, todas las mañanas. Al final, ¿qué pasa? Acaba profesionalizando, acaban yendo unos cuantos especialistas, unos cuantos interesados en la política, participan en todas las asambleas, acaban adquiriendo las mañas de las asambleas y acaban siendo ellos los que toman las decisiones. Por ejemplo, todos los presupuestos participativos que se dan en muchos sitios. ¿Quién puede pasar todo un día discutiendo o leyendo cada uno de los puntos de un presupuesto de un sitio? Está pensando que todo el mundo, a la hora de deliberar, a la hora de discutir, a la hora de participar, tiene, por ejemplo, igual esas habilidades retóricas. No todo el mundo habla igual de bien. Hay gente que es tímida, no quiere decir que sea menos inteligente, simplemente no es capaz de hablar bien porque es tímida o no tiene buena adicción, o tiene miedo de hablar en público, o tartamudea al hablar, o lo que sea. Eso no quiere decir que sus ideas sean menos interesantes de las que tiene un pico de oro y habla bien, pero que en una asamblea, normalmente, de ese estilo, domina aquel que tiene, pues, mejores habilidades retóricas. Y eso es injusto también. No todo el mundo, primero, no todo el mundo en la asamblea puede hablar. Imaginemos una asamblea como las que se daban en la antigua Grecia, que también me parecen gustar mucho, pues, una asamblea, aún por pocas personas, con que haya 4 o 5 mil personas allí reunidas, cada una de ellas habla un minuto, no hay días en la tierra para discutir un tema, no lo que pasa. ¿Quién habla? Los cabecillas, los mejores oradores, los que dominan, y es entre ellos en los que se establece el debate. No todo el mundo es igual en esto. No todo el mundo tiene igual capacidad organizativa. Es decir, todo el mundo sabe, por ejemplo, que las asambleas griegas venían amañadas de casa. Supuestamente eran muy democráticas, pero todo el mundo sabe que había unos cabecillas allí que decían, mañana venís todos, o hoy en día se flotaría un autobús o se flotaría una camioneta, pero antiguamente los acarreaban a todos, los colocaban en un sitio, ya con el voto previamente definido de casa, intentaban estratégicamente buscar mayorías y ganaban siempre las votaciones simplemente por mejor organización, no que su argumento fuera mejor, sino porque eran capaces de acarrear más gente a la votación, por los motivos que fueran, bien porque les pagaban a los que iban a votar, que también era frecuente, bien porque tenían más parentela, más capacidad de movilización, mejores recursos o más habilidad para ese tipo de cosas. Es decir, no es un mecanismo plenamente igualitario. La democracia en este aspecto al final cambia unas desigualdades por otras desigualdades en el caso de ser democrática. Normalmente todos saben en los tipos de que al final quien se imponía era el que tenía más fuerza política, es decir, no era una democracia deliberativa y al final se establecían desigualdades de nuevo cuyo. Además, los que gobernaban la asamblea tenían también muchas formas de alterarla, es decir, cambiándole a las votaciones, dejando las votaciones estratégicamente más importantes para el final cuando la gente que tenía que marcharse por la noche marchaba, etc. Hay muchos trucos y tretas, hay una tecnología de ganar votaciones de este estilo que al final serían las que se impondrían este tipo de cosas. Pero mi crítica para concluir fundamental a este tipo de doctrinas es la idea de que no es positivo que una sociedad esté permanentemente politizada, que lo esté discutiendo todo, sino que para mí lo ideal es que cada persona tenga más o menos claro cuáles son sus derechos, que esos derechos no puedan ser interferidos por otras personas y dejar la política para otro tipo de discusiones. Pero desde luego porque la política al final siempre es imposición violenta de una parte sobre el resto. Sea o no acatada. El problema es ¿qué pasa si yo no acato la decisión de la mayoría? ¿Qué pasa si yo discrepo de cómo tengo que ser vestido por esa mayoría, por ejemplo, como el caso de los debates sobre el velo? Si yo quiero no llevar velo, ¿qué pasa? Porque tengo que acatar esa decisión sin última instancia. Uno de los instrumentos que han diseñado los republicanos para afrontar los problemas derivados de la dominación es la idea de que las personas de que las personas deben disfrutar o deben tener derecho a algún tipo de autonomía material, a algún tipo de autonomía financiera para poder, digamos, desarrollar su vida sin que nadie los domine, sin nadie que los coerciene, sin nadie que los imponga. Una de las medidas más exitosas o más de este programa es la idea de una renta báxica de ciudadanía. Esto es, la idea de que cada ciudadano, por el mero hecho de existir, por el mero hecho de disfrutar de la ciudadanía, tiene derecho a que el Estado o los gobernantes le presten de forma incondicionada una renta, una renta vital para toda la vida, calculada según algún tipo mínimo de subsistencia, según algún tipo de cantidad que permita para subsistir y que permita, por lo tanto, a las personas por no tener que depender de jefes arbitrarios, no tener que depender de maridos arbitrarios, no tener que depender de muchas situaciones que en la vida cotidiana supuestamente son de dominio y de dominación. Yo, obviamente, estoy en contra de la renta básica. Primero me remito a un excelente libro del profesor Juan Ramón Rayo que se llama así Contra la renta básica que explica y expone perfectamente este tipo de ideas y las critica con solvencia, un paper también que hice yo, pero en general estoy radicalmente en contra de la renta básica. Primero, por el concepto de derecho negativo y positivo. Se puede establecer la idea de que yo tengo un derecho a recibir algún tipo de contraprestación de otras personas solo por el derecho de existir. Otras personas están obligadas a mantenerme, a pagarme, a trabajar, porque al final la renta básica es obtenida con trabajo, con trabajo que después se monetiza, con trabajo que después se transforma en dinero y ese dinero se transforma en impuestos y esos impuestos son los que financian la renta. Pero al final, en última instancia, yo tengo que trabajar una serie de horas para mantener a un grupo de personas para mantener a los surfistas. Van Párez, que es uno de sus textos, defiende la renta básica y defiende incluso de ser pagada a surfistas o personas que no tengan su vida a la contemplación, al recreo o al ocio. Yo entiendo que nadie tiene un derecho positivo sobre otra persona al respecto. La renta básica, tal como la entiendo yo, quiebra uno de los factores principales de la convivencia social. Es la idea de que yo recibo bienes y disfruto de comida, de alimento, de vestido, una serie de bienes, pero en la medida en que yo contribuyo de alguna u otra forma a alguna actividad valorada por otras personas o contribuyo de una u otra forma al bienestar o a la mejora de las condiciones de vida de otra persona. Esto rompe el contacto social. Es decir, que hay personas que por el medio de existir tienen que ser alimentadas sin aportar nada que las demás personas valoren, sin aportar nada a la felicidad de otras personas concretas. Y diría, eso me parece un concepto en este aspecto que rompe con todos los principios morales que han civilizado y establecido las bases de nuestra sociedad actual. Aparte de este elemento moral que para mí es suficiente para invalidar moralmente este concepto, mi crítica es moral, no es una crítica de costo económico muchas veces se quiere plantear, hay factores que invalidan factores prácticos que a mi ver invalidan el concepto de renta básica. Uno, uno es un concepto que para la renta básica para ser prestada, para que funcione, tiene que ser siempre ejercida como derecho con los pocos. Es decir, todo el mundo de acuerdo puede comprar la renta básica pero no todo el mundo puede disfrutar de los beneficios de la renta básica. Es decir, no todo el mundo puede dedicarse al ocio, todo el mundo puede dedicarse al ocio, al surf, a pintar con conchas o cualquier cosa así. ¿Quién financiaría la renta básica? Si todos hacen un uso de su derecho a la vez no hay forma de financiar una renta básica. Lo que están diciendo en última instancia los defensores de la renta básica es que unas personas tienen que trabajar para mantener el resto porque de aplicar toda la renta básica a la vez este derecho no tendría entidad no habría forma de financiar esto. En la medida en que se extienda ese derecho las personas que trabajan tendrán que trabajar cada vez más para mantener a los otros o por encima porque si quiere evitar supuestamente la situación de dominio aún se agravaría más la situación de dominio. Es decir, los pocos que trabajaran tendrán que pagar cada vez más y más y más para mantener a la creciente demanda de rentas básicas es la creciente demanda de ocio o la creciente demanda de recreo. La renta básica obviamente se puede mantener si son pocos a cobrar y muchos a pagar. Si eso se extiende como derecho poco va a durar eso. Hay un problema práctico también derivado de cómo se establece el derecho de la ciudadanía. El derecho de la ciudadanía normalmente otorga una serie de derechos entre ellos de la renta básica a aquellos que son nativos o que están establecidos en un país de forma legal. Esto es que cuentan con derechos cívicos bien que están censados bien que adquirieron una nacionalidad del país donde están etc. El problema aquí que se plantea es con la emigración. Tenemos dos opciones podemos establecer una renta básica a nivel mundial promediando la renta entonces esa renta para algunos países sería muy baja no daría para subsistir esto es no cumpliría con su objetivo y seguramente para otros países sería muy alta y por tanto inalcanzar para sus ciudadanos. Entonces descontado eso que es muy difícil establecer una renta básica a nivel mundial habría que establecer rentas básicas nacionales pero claro esas rentas básicas nacionales llevarían a desiguales cuantías según el país es decir los países más ricos podrían afrontar rentas básicas más altas y los países pobres tendrían que afrontar rentas básicas más bajas. Una impediría la emigración libre es decir porque si tenemos emigración libre mucha población buena parte de la población de muchos países se desplazaría a los países de la renta básica solo por el mal hecho de estar se cobraría entonces habría una especie de arbitraje y las personas de países pobres irían a disfrutar de las ventajas de la renta básica a países más ricos al ser incondicionada o dos restringen la emigración y creas todo un conjunto de ciudadanos que están ilegales en el país con lo cual al final en un país que solo paga la renta básica aquellos con derechos de ciudadanía habría una mayoría disfrutando de todas las ventajas y una minoría o un porcentaje muy importante de la población emigrante sin papeles o sin ciudadanía que estarían trabajando sin derechos como una subclase y volveríamos a repetir los problemas que dieron origen a la necesidad de la renta básica que hay un grupo de personas que están dominadas que hay un grupo de personas que están mal porque lo estudiantes a todos y lo haces insostenible o lo restringes y creas de nuevo el problema es un problema muy interesante para discutir otros autores hablan de problemas de financiación esto es que la renta básica es muy cara de mantener es un debate que se abrió hace poco con el profesor Raventós y otros autores discuten la financiación a mí este tema no me preocupa pudiera ser perfectamente financiable o pudiera arbitrarse algún mecanismo de financiación de esto pero eso no lo haría moral no lo haría justo entonces no quiero centrarme en ese tema pero aún así yo creo que la financiación de la renta básica es inasumible para países europeos ya sobrecargados de impuestos ya sobrecargados de tributos ya sobrecargados de exacciones fiscales no creo que contribuyera especialmente al desarrollo de esos países y por lo tanto si esos países no desarrollan si son más pobres la cuantía de la renta básica tendría necesariamente que bajar por último me gustaría incidir en un aspecto que para mí es muy relevante porque es un tema que me gusta la idea de tiempo es decir la renta básica afecta a la visión temporal de las familias y yo creo que contribuiría a generar no a corto plazo pero sí a medio plazo una ciudadanía irresponsable una ciudadanía que solo está acostumbrada a tener derechos y a no tener ningún deber una ciudadanía en la cual no habría por qué respetar las normas más básicas de convivencia para seguir aún así siendo alimentado por el resto de la colectividad podemos llevar una conducta de disipación podemos llevar una conducta de acusación de gamberra podemos llevar una conducta de otro tipo pero el Estado nos seguiría financiando igual es decir no estaría financiada esa renta a nuestra conducta podemos ser perfectamente desleales con nuestros amigos desleales con nuestros padres etcétera además sin que pase nada podemos llevar una conducta pues de mentir de engañar etcétera sin que pase nada es decir nuestra conducta no tendría consecuencias a nuestra vida porque nos irían financiando igual y aparte que afectaría por ejemplo los valores familiares los valores amistosos por el estilo perderías por ejemplo la idea de deber ayudar a los ancianos por ejemplo ¿por qué vas a ayudar a los ancianos si ya tienen una renta básica? ¿por qué vas a ayudar a los jóvenes si ya tienen una renta básica? ¿qué respeto se mejoraría el respeto por ejemplo de los hijos que se hacen los padres en una circunstancia de renta básica? ¿en qué sentido? si un hijo por ejemplo discute con su padre porque no le deja salir o le quiere poner algún tipo de norma de autoridad pues el joven dice pues me marcho yo y mis amigos entre cuatro indicamos una renta y ya podemos vivir los cuatro sin trabajar es muy difícil establecer valores de familia valores de lealtad etcétera porque hagamos lo que hagamos no tiene consecuencias ¡Gracias!